El día 17, al promediar el mediodía, el Gobierno Regional de Puno, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, hizo entrega de dos módulos de aulas prefabricadas a la Institución Educativa Primaria Nº 7561 del Barrio 9 de Octubre de la Ciudad de Juliaca, provincia de San Román, con cargo al proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de Materia Preventiva ante emergencias, peligros naturales en las instituciones educativas primaria y secundaria de la región Puno. Esta acción que se ejecuta en el marco de un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Educación, Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIED, y responde al propósito de atender aproximadamente a 150 instituciones educativas de nivel primario y secundario de las 14 unidades de gestión educativa local, UGELS, que se encuentran en emergencia, riesgo o vulnerables con su infraestructura educativa. A esta instalación, a esta parte de la ciudad de Juliaca, cual es la comunidad educativa 70.561 Nueva de Octubre, que a la fecha tiene más de 57 años de servicio a la comunidad, formando niños y niñas en los seis diferentes grados durante las diferentes promociones. Si bien es cierto, doctor, el esfuerzo que hemos ido persiguiendo durante los años posteriores, y más aún este año 2015, en el entendido que usted nos va a gestionar, nos va a hacer la entrega, no solamente de estas dos primeras aulas prefabricadas, sino las diez aulas, tal y conforme lo hemos solicitado el 12 de febrero del 2015, bajo el expediente número 1779. Al presentar las aulas prefabricadas a la comunidad educativa, el presidente regional, doctor Juan Luque Mamani, dijo que el MINEDU destinó para el presente año 200 aulas prefabricadas, especialmente diseñadas para la sierra, destinadas a instituciones educativas en emergencia a nivel regional. ...de tal manera que hemos hecho una gestión, y precisamente el día de hoy ya tenemos estas aulas prefabricadas, porque tenemos una cantidad de 200 que vamos a distribuir a nivel de nuestra región de Puebla, ...vale decir, a las diferentes provincias, a los diferentes distritos, que en este caso requieren, y que en algunos casos no la tienen todavía las aulas. Por el deterioro, algunos ya prácticamente colapsaron algunas instituciones. En ese sentido, tenemos el día de hoy. Muchos ya, ustedes ya lo han visto, muchos también todavía no lo hacen. Y en ese sentido, nosotros el día de hoy vamos a hacer más que todo la presentación de estas aulas, que indudablemente, de acuerdo a los informes técnicos, tienen una duración de 10 años, ¿no? Y que también se puede transferir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso es en sí lo que nosotros el día de hoy vamos a realizar. Más aún, también, el señor ministro de Educación, estoy seguro que también él quiere estar por acá, ¿no? Entonces, vamos a también invitarle, porque va a venir a otras instituciones para poder presentar y entregar a cada una de las instituciones, ¿no? Pero, el día de hoy, esta es la primera que nosotros tenemos. En ese sentido, lo que el costo, inclusive manifestó que cada aula prefabricada es de 80.000 nuevos soles, ¿no? Entonces, tenemos para toda la región 200 aulas. Y hemos priorizado aquí a la institución, 9 de octubre, que es el primero que estamos entregando, y también, más que todo, la presentación correspondiente. Lo demás vamos a hacer oportunamente a las diferentes instituciones educativas. Asimismo, señor director, colegas y profesores, padres de familia, niñas, niños, Nosotros tenemos siempre la voluntad de construir esta institución educativa, como ustedes lo han manifestado. Pero, ustedes saben, nosotros hemos tramitado el documento, el expediente que ustedes nos han presentado, tienen muchas observaciones. Entonces, hay que subsanar. Una vez que está subsanado, nosotros estamos encantados de ejecutar. Encantados, ¿no? Entonces, no va a haber ningún inconveniente. Yo creo que esta institución también tiene que ser modernizada. Y eso es lo que les traigo a nivel del gobierno regional. Hermanos y hermanas de la ciudad culiaca. Nosotros para la ciudad culiaca tenemos varias obras, ¿no? A veces, muchos hermanos, cuando nos referimos a eso, dicen, no, esto más bien es trabajo y competencia del alcalde, ¿no? O, viceversa, ¿no? Entonces, nosotros, en cierta medida, vamos a realizar, vamos a ejecutar, pero tenemos obras de envergadura para culiaca, ¿no? Como es el hospital materno infantil, que paulatinamente estamos ya recuperando toda la documentación y tener el expediente técnico e iniciar esta obra, ¿no? Entonces, muchos están a la expectativa ¿qué será de nuestro hospital? Estamos ahí. Y mañana nos van a visitar muchos hermanos, estamos gustosos gustosos de poder informar. De idéntica manera, también tenemos la vía de evitamiento, ¿no? Que está ya en proceso. Ya se ha lanzado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, este mes de septiembre vamos a tener ¿quién? ¿qué empresa lo va? Ejecutar el expediente técnico. Porque la obra, el expediente técnico aproximadamente cuesta dos millones y la obra pasa los ciento noventa y un millones, ¿no? La entrega de aulas prefabricadas contó con la presencia del consejero regional por San Román Roger Apana Quispe, el gerente regional de desarrollo social, el gerente regional de desarrollo social Walter Mamani Pacori, la asesora Dina Anco Anco, el director regional de educación Raúl Rojas Paredes y el director del plantel Américo Quispe Cordero, docentes, alumnos y padres de familia. Y con el permiso de esta santaquera vamos a entregar el día de hoy estas aulas prefabricadas para servir a nuestra niñez a nuestra juventud y también es el propio compromiso de construir como ya lo ha manifestado el señor director aunque el día de hoy hemos venido más que todo a presentar estas aulas que se van a distribuir a nivel de nuestra región y estoy seguro que también el señor ministro estará juntamente con nosotros en cualquier momento para poder entregar ya sea las más experiencias de nuestra región y por eso agradecerles para poder entregar a todos ustedes señor director colegas profesores señores periodistas y padres de familia niños y niñas de este pertenecioso papel muchas gracias puertas almas para el señor gobernador el momento se quiere hacer el corte de la cinta de los pacientes señales de entrega de estas aulas prefabricadas a la institución educativa 70.560 1.9 de la ciudad en el comienzo 1.33 así de esta forma ya se hizo el corte gracias